Música Ahí está el llegando Adrián Ahí está el llegando Adrián Música 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 Señores y señores, llegó Adrián Una emoción terrible Estos son los amigos Estos son los amigos que vinieron a esperarlo Adrián Bueno, vamos todos en caravana Música Bueno, se formó una caravana La primera camioneta detrás del vehículo No Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, Adrián. Gracias a usted. Mucha suerte y felicidades. Adrián, le pediste a Santa Rita y le pediste a la Virgen de ti también, ¿no? Le pedí a todos los santos antes de que me duerman los siete días que estuve en coma. Y gracias a Dios estoy acá y estoy sano, sin secuelas, sin nada. Quiero agradecerle mucho a la gente, a la gente que lesó, que pidió por mí, a mis familiares que estuvieron todo el tiempo, a mi madre, a mi hermano, a mi novia que nadie me abandonó. Y nada, agradecer, solo agradecer, no tengo forma de dar gracias a la gente que me mandó un saludo, que se ofreció en algo. Esto es increíble, yo no lo puedo creer todavía, la gente que me está esperando. La verdad que la primera vez que lloro desde que salí del coma estoy bien. La primera vez que me pasa. Me emociona todo, Adrián. El afecto de la gente, no tengo forma de agradecer la calidad humana de todos los que me saludaron y me dieron fuerza. Así que un abrazo y muchas gracias a todos, estoy de primera. Gracias, gracias, y te espero a tu gente ahí para... Gracias, gracias. Sus hermanos, la familia. Aquí tenemos la palabra de Adrián, agradeciendo a todos. Impresionante el seguimiento, Adrián, los familiares, las saludan. Gracias, gracias. Emoción por verle. Esta es la vista... ...de Santa Vita, la cual Adrián vino... ...a pagarse, por favor. Con esta imagen nos despedimos de Esquina Corrientes. ...